Luego, importante, información que viene de mundo deportivo. Al parecer, ni más ni menos que el Real Madrid y el Betis ya están negociando con, por, mejor dicho, Dani Ceballos. A ver, aquí hay mucho tema y hay mucho lío, porque yo lo que tenía entendido es que el jugador finalmente no salía. Daos cuenta de que el otro día, Carlo Ancelotti comentaba que el jugador formaría parte de la plantilla del año que viene y que, de hecho, le había pedido a Florentino no venderle porque le considera parte importante, especialmente si se vende a Isco Alarcón o si se va a finales de esta temporada, porque termina contrato y no se le va a renovar. Entonces, el asunto es que esta información ahora me descuadra completamente porque, al parecer, el Betis quiere cerrar el trato por Dani Ceballos en 10 millones de euros. Así que, bueno, parece que el Real Madrid pide 15 kilos a Tocateja y no sabemos, efectivamente, cómo van a terminar. Esto lo ha comentado Rudy Galetti en Twitter. Bueno, ya digo que, efectivamente, el jugador, obviamente, lo que quiere es jugar. Yo no sé hasta qué punto él quiere quedarse en el Real Madrid, pero en el banquillo. O sea, yo, personalmente, creo que no sería muy producente para él en el hecho de que es un futbolista en una muy buena edad que tiene que estar ahora mismo jugando al fútbol prácticamente partidos y partidos también. Entonces, si al final ocurre algo, pues, hombre, os mantendré informados, pero, desde luego, a mí esta información me ha dejado un poco descuadrado, como digo, en el sentido de que, bueno, pues, no esperaba que, efectivamente, estuvieran ahora mismo manos a la obra con la negociación. Pero, bueno, que todo puede ser porque en el mundo del fútbol ya sabéis que nos encontramos de todo. Así que, bueno, pues, a partir de aquí vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa. Parece que Dani Ceballos podría irse al Betis.